¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor es que Cristo ya vive en mí Alzan las más arriba que todos vean que todos vean que todos vean Alzan las más arriba que todos vean que Cristo ya vive en mí Sigue la alegría Sonrían, pero sonrían ¿Tú no te estás riendo? ¡Vamos, sonriamos! Y levantemos la bandera de amor En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Alzan las más arriba que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzan las más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Este Cristo ya vive en mí En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Este Cristo ya vive en mí Alzan las más arriba que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzan las más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí ¡En mí! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo! A la derecha bailan la vaca Lola A la izquierda bailan la vaca Lola A la derecha bailan la vaca Lola A la derecha bailan la vaca Lola A la derecha bailan la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu ¡Ejepa! ¡Órale! 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 Bueno basta Pero vos decís cosas malas siempre ¿Qué pasa chicos? No nada Lo que pasa es que ella mira dibujitos que no hacen bien Y ella escucha música que dice cosas feas Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno chicos No se te leen más Y escuchen esta canción Cuida tus ojos Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven Uy que difícil Que hay un dios de amor Que mirando está Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven Cuida tus oídos Cuida tus oídos Lo que oyen Lo que oyen Uy los chistes Cuida tus ojos Cuida tus oídos Cuida tus oídos Lo que oyen Que hay un dios de amor Que mirando está Cuida tus ojos Cuida tus ojos Cuida tus oídos Lo que oyen Cuida tu boca Cuida tu boca Lo que dice Cuida tu boca Lo que que dice Y hay un dios de amor Que mirando está Cuida tu boca, cuida tu boca Lo que viviste Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Si, pedir perdón, ¿no? Si, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado No lo voy a hacer más Bien, y perdoname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea Y tampoco voy a decir malas palabras Mi pepudo cantar con moda, déjame, sí, 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 sí Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Que hay un Dios de amor, que mirando está Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Que hay un dios de amor, que en mi lado está Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, ruido y bes, tú y a manos, pies Cuida tus ojos, u para mi boca, manos, pies Que hay un dios de amor, que en mi lado está Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies, tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! 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 Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo demos amor en cantidad Cantamos Viva, 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 viva el amor 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 viva el amor ¡Con más amor! ¡Vamos! Viva, 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 viva el amor ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Amor! Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El poyote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen de corral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos Entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. Pobre tortujita, esta es una carrera imposible. ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz. Constanza la tortuga aceptó. Que justo dijo Doña Liebre, ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó. Y la tortuga Constanza es lenta y ya se quedó atrás. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Amigos, ahí va la tortuga y allí pasó la Liebre. Pobre tortuguita, que no atrás, no, no, no va a ganar. Doña Liebre se durmió una jistita, porque le sobraba el tiempo. Y cuando despertó a Constanza no la vio, entonces mucho se rió. ¡Jo, jo! Todavía no me ha alcanzado, a pesar de qué ventaja yo le he dado. Ahora corro y ya voy a ganar. La tortuga Constanza es lenta, pero ya está por llegar. Hizo como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Doña Liebre corre, 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 acelera hacia la meta. Doña Liebre corre, corre, pero cuando llega, se lleva una sorpresa. La tortuga Constanza ya llegó, antes que ella y la meta ya cruzó. La tortuga Constanza ya ganó. ¡Increíble! Amigos y amigas, la tortuga Constanza es la ganadora. La tortuga Constanza hizo así como dice la Biblia, con constancia ganarás. Hizo así como dice la Biblia, con constancia la carrera ganarás. ¿Y esto es todo amigos? Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita, Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, Entonces la cabrita le oró a Jesús. Y le dijo... Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, Una cabrita que no tiene pastor, Porque las cabritas andan sueltas por ahí, Brincando y saltando como ellas quieren, Pero yo quiero ser una ovejita, Y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, Entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita, Había una cabrita, Había una cabrita que estaba muy solita, Había una cabrita, Había una cabrita que no tenía pastor, Entonces la cabrita que estaba muy solita, Entonces la cabrita le oró a Jesús. Y la cabrita dijo... Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, Una cabrita que no tiene pastor, Porque las cabritas andan sueltas por ahí, Brincando y saltando como ellas quieren, Pero yo quiero ser una ovejita, Y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, Entonces la cabrita hoy tiene su pastor. ¡Mua! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Con mis ojos puedo observar, Las maravillas a mi alrededor. ¡Guau! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de lefante! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Con mi lengua puedo probar, La rica comida que hace mi mamá. ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto mami! ¡Te sacraste un diez! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Con mis manos puedo tocar, La textura del algodón, ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Con mi nariz puedo estornudar, Y lo importante que es respirar, ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Con mis oídos puedo escuchar, La voz de mi maestra cantando en el salón, ¡Maestra! ¡Qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú, Cinco sentidos tengo yo, Cinco sentidos tienes tú, Olfato, Oído, Cinco sentidos tengo yo, Cinco sentidos tienes tú, Olfato y oído, Cinco sentidos tengo yo, Oído, Cinco sentidos beacon ¡AThese jaentos눈vas! Uy, Duke's Beamer, ¿Qué vas a cantar ahora? Vamos a cantar, Yo soy un amigo que me ama, A mí también me ama? Claro que sí. Sí? Vamos a cantar con él. ¡Dale! ¡Vamos! dale, Vamos, dale, cantemos. Yo tengo un amigo que me ama, Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama Él me ama, sí, con tierno amor Él me ama, Él me ama Su nombre es Jesús Líder, vos tenés un amigo que te ama Y yo, vos también, Patito Y ese amigo se llama Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama Él te ama, sí, con tierno amor Él te ama, Él te ama Su nombre es Jesús Líder, líder Aunque a veces me porto mal Él me sigue amando Claro, Él nos ama todos por igual Pero a Él no le gusta que nos portemos mal ¿Listo? Ah, o sea, me tengo que portar bien Por supuesto, tenés que portarte muy bien Y él me sigue amando Y Él te sigue amando Bueno Tenemos un amigo que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama Él nos ama, Él nos ama Sí, con tierno amor Él nos ama, Él nos ama Su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama Él nos ama, Él nos ama Sí, ¿por qué? Jesús es a vos, ustedes Ustedes están re contentos Y yo... A vos también te amo ¿Y yo también te amo? ¡Claro que sí! A vos también te amo ¡Mucho, mucho, mucho! Su nombre es Jesús A ver, a ver, todos juntos, todos juntos Ahora, a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la seis, a la siete, a la ocho, a la nueve ¡Se cagó! Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que hablo yo jugando Ella por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá ¿Vieras cómo se divierte? ¿Vieras a jugar conmigo allá por el jardín? ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Todo para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que hablo yo jugando Ella por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vieras cómo se divierte? Jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí No es conejo de peluche No es conejo de peluche Buenos días a todos los niños del mundo Vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto, muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando, vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Víper, víper, mira allá, allá va el patito Juan Si, sabés que ayer lo encontré y sabés lo que me contó ¿Qué te dijo, qué te dijo, qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Mira vos Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Qué bueno Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela pajarito sin cesar Vuela, vuela, vuela y no te canses de volar Que un día los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Surta, pajarillo, el firmamento sin parar Que el dios de los cielos te ha dado libertad Él cuida de ti, cuida de mí y muchos más Vuela pajarillo, el Señor nos guardará Vuela pajarillo, el Señor nos guardará ¡Qué lindo cantas pajarito! Sigue cantando y sigue volando Sigue adelante Canta pajarito y no te cansas de trinar Que el Dios de los cielos te dio la capacidad Tú le tengo en cierto con los que quieran cantar Canta pajarillo que el Señor se alegrará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Sigue cantando ¡Qué lindo cantas pajarillo! Mira nomás Vuela, vuela, vuela pajarito sin cesar Vuela, vuela, vuela y no te canses de volar Que un día en los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre celestial Rumbo a las moradas de mi Padre celestial Vuela pajarillo que el Señor nos guardará Canta pajarillo que el Señor se alegrará ¡Vuela, vuela, 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 vuela y no te canses de volar! Mmm... ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro, y afuera verdecita. A comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. ¡Qué ricas las manzanas! Son verdecitas y amarillitas, y rojas también. Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber. A comer las frutas, a comer las frutas. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas. Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez. A la abuelita donde te vi. A la escuelita con estrellita, a la escuelita con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar. Papá, prende la radio que ya va a comenzar, el programa que a los niños nos gusta escuchar. Con cuentos y canciones que me hacen bailar, historias muy bonitas, papá, prende la radio. A la escuelita con estrellita, a la escuelita con estrellita. A la escuelita con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar. Mamá, yo me quedo a levantar temprano para escuchar a la escuelita con estrellita. Todos los niños te vamos a escuchar, arriba, 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 allá. Levántense los niños que vamos a jugar. Los papis muy contentos, los papis muy contentos, la radio prenderán, y todos muy felices, a la escuela partirán. A la escuelita con estrellita, a la escuelita con estrellita, a la escuelita con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar. Te quiero mucho, estrellita. ¡Uy! ¡Mirá, Viper! ¡Una hormiguita con una mochila! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se está escapando de la casa! Eso, eso no está bien, Viper, ¿no? ¡Claro que no está bien! Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó. La hormiguita hippie, no trabaja más, y de mochilera la vieron pasar. La hormiguita hippie, no trabaja más, y de mochilera llegó a la ciudad. Un grillo, un mochito, la cigarra y yo, cantamos al coro lo que le pasó. Viajó en un caballo, viajó en un tractor, viajó en una bota, viajó en una flor, viajó en una vaca, viajó en un camión, viajó en tres perritos y en un ventarrón. La hormiguita hippie, no trabaja más, y ya no comía por no trabajar. Una vaga. Tenía mucho hambre, su ropa se gastó, y estaba perdida en fea condición. Viajó en un caballo, viajó en un tractor, viajó en una bota, viajó en una flor, viajó en una vaca, también en camión, viajó en tres perritos y en un ventarrón. Regresó a su casa, con mucho temor, su papá corriendo llegó y la abrazó, se dio la bienvenida y también la perdonó, y ella no quería dejar de trabajar. ¡Uy ya! ¡La hormiga propia! Regresó a su casa, con mucho temor, viajó en una flor, viajó en una flor, viajó en una flor. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, canta tú, Pagarito, canta tú, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, Pagarito, canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Pagarito, canta, canta, pajarito, canta tú, canta tú, canta tú, canta tú, Pagarito, canta tú, canta para Dios. Pagarito, canta tú, canta tú, Pagarito, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pagarito, canta tú, canta tú, canta tú, Pagarito, canta tú, canta para Dios.